El cuarto desordenado, un café sin terminar Solo un papel en la almohada, diciéndome que te vas Te busqué sin encontrarte, te esperé en mi soledad Me acostumbré a no tenerte, a olvidar y a no llorar Pero vuelves esta noche, quieres siempre más Me abrazas, me seduces, juegas y te vas No fijas que me quieres, ya no cederé Aléjate de mí, que quiero estar solo Solo, necesito estar solo Por un tiempo sin fin Sin trampas, sin miedo, sin nada que decir Solo, necesito estar solo Y olvidarme de ti Cerrar esta herida que dejas hoy en mí Por solo, solo El mundo sigue girando Ya no importa si no estás Logré arrancarte del alma Soy un hombre en libertad Pero vuelves esta noche, quieres siempre más Me abrazas, me seduces, juegas y te vas No pintas que me quieres, ya no cederé Aléjate de mí, que quiero estar solo Solo, necesito estar solo Por un tiempo sin fin Sin trampas, sin miedo, sin nada que decir Solo, necesito estar solo Y olvidarme de ti Cerrar esta herida que dejas hoy en mí Solo, necesito estar solo Solo, por un tiempo sin fin Sin trampas, sin miedo, sin nada que decir Sin trampas, sin miedo, sin nada que decir Solo, necesito estar solo